Como parte de la preparación por las fiestas de la Galaguetza, el sector turismo y comercial de Oaxaca realizó la Feria del Empleo Turístico. Unas 50 empresas ofrecieron más de 400 trabajos a hombres y mujeres para estas fiestas. En el marco de las fiestas de la Galaguetza, la Secretaría del Trabajo y el Servicio Nacional de Empleo de Oaxaca inauguraron el andador de la Feria del Empleo Turístico Oaxaca 2023. Las empresas participantes de cadenas como hoteles, tiendas departamentales, líneas de autobuses, tiendas de conveniencia, restaurantes y financieras, entre otras, brindaron atención personalizada y ofrecieron más de 400 vacantes de empleo en el sector turístico, comercial y de servicios, a 550 buscadores de una oportunidad laboral a través de 30 módulos. Este evento representa un importante impulso para el crecimiento económico y turístico de la región de los valles centrales de Oaxaca. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, este proceso de selección es vigilado de cerca a fin que las vacantes que se ofrecen cumplan con los requisitos legales, asegurando salarios dignos, vacaciones y seguridad social. Para las noticias, NMAS, Franco Arteaga.